Música Usted me hace señas, para que no mire esta cámara si no mire esta, acuérdense que yo no hago este programa Jessica, o Catuar como le dice el ciudadano, hoy 15 de diciembre son 22 años de la tragedia de Vargas 22 años de la constitución de la república bolivariana de Venezuela cuando se le cambió el nombre al país y empezó esta pesadilla Ahí tienen ustedes una de las fotos más emblemáticas de lo que fue el deslave de Vargas en 1999 Yo recuerdo clarito Jessica que venía yo a hacer la cobertura de las elecciones y escucho una entrevista que le hacían al entonces gobernador de Miranda, Enrique Mendoza que decía, yo no sé para qué la gente está llamando a elecciones, aquí en Miranda estamos inundados y después comenzó toda la información a rodar Una reacción de la naturaleza a ese llamado, era creo que era para cambiar la constitución Para aprobar la constitución del 99 Exactamente La asamblea nacional constituyente redactó la constitución, la presentaron a consideración de la gente y votó el 40 o el 38% de las personas y eso el 38% fue el que aprobó la constitución que igualito la violan aunque la hicieron a su medida Pero ya vamos a hablar de eso Eso es muy interesante La hicieron a su medida pero igualito la violan Es igual con el sistema electoral Ellos hicieron un traje a la medida con la constitución y empezaron a engordar Y ese traje empezó a quedarle apretado Le ponen letras que no hay Y entonces empezaron a hacerle parcho Interpretan de una manera que no es Ahora las inhabilitaciones no las hace el Tribunal Supremo de Justicia después de una sentencia definitivamente firme sino el contralor, el de guardia Puede ser el rufián que se murió o puede ser este que está ahorita No respetan los indultos presidenciales No respetan los indultos presidenciales No hay debido proceso No existe la constitución Existe aquella famosa frase de Leta Semois El Estado soy yo Ahora bien, usted me tenía información sobre el 9 de enero Sobre Varinas Impactada en los titulares de la prensa el día de hoy En Venezuela Sale María Gabriela Chávez ¿Usted se acuerda de ese personaje? Esa no es una muchacha que toca la puerta y dice Abón llama ¿Ah? Pero porque usted es así Y usted me pone a mí en estos compromisos Pero si es lo que yo tengo entendido Ella lo dijo ¿Pero por qué usted es así? Que ella vende productos de la famosa línea Abón Y de ahí amasó toda su fortuna Así es Aunque por cierto Con el sudor de su frente Lo que sale en la revista Esa portada de la revista Ford Que anda por ahí Es fake Lo que no significa que las niñas sean pobres Si tiene mucho dinero Pero no ha aparecido en la revista Ford Bueno, ella salió para darle el apoyo a su ex cuñado Porque yo tengo entendido que esa gente ya está terminada ¿Dice usted? Sí Bueno, pero a lo mejor va por la reconquista del título Digo yo, con María Gabriela Uno nunca sabe Ahí está, mire, María Gabriela Chávez Léale usted Mostró su apoyo a Jorge Arreaza en Varinas La hija del fallecido presidente Hugo Chávez Publicó una serie de fotografías En las que aparece junto a su ex cuñado Haciendo campaña donde nació su padre Imagínese Hasta Varinas se fue María Gabriela ¿Dónde no los quiere? El pueblo de Varinas Deje de ser tan amable señor La portada Vamos a ver las fotitos Donde está la gallina Después que estaba por acá en Nueva York ¿Se acuerda que estaba por acá en Nueva York? Claro, caminaba por la quinta avenida Con una cartera de 6 mil dólares Era integrante de la comitiva de Venezuela de la ONU Era embajadora alterna Nada más y nada menos Imagínese usted ¿Hasta dónde llegó María Gabriela? Pero usted sabe que ya la campaña de Arreaza está rodando Yo tengo el jingle Me lo dieron en exclusiva No puede ser ¿Lo tiene señor director? ¿Usted sabe por qué le llaman la gallina? No sabe No Yo lo he preguntado Siempre pregunto ¿Por qué le llaman la gallina? No, no Sé que él al nieto le decía el gallito Pero a él la gallina Bueno, ¿por qué? A mí me están diciendo Que le puedo preguntar a usted ¿Por qué cree usted Que a Arreaza le dicen La gallina El que acaban de escuchar es su jingle Y el eslogan es Lo mejor para varinas Es la mano de la gallina Eso tiene un trasfondo político Usted lo conversó con el ciudadano ¿En manos de quién? Dios mío Está Venezuela No, mire, yo le voy a decir una cosa Usted recuerda que lo conversó con el ciudadano En una oportunidad Que el tema de Freddy Superlano Que le robaron a los varineses Su voto Que votaron por Freddy Superlano El tema de haber nombrado a Arreaza Y la lucha entre el madurismo Y el chavismo María Gabriela viene a decir Esta pieza no es tuya Esta pieza es chavismo Y por eso aparece con los ojos Del difunto Que la Quinta Paila esté Apoyando Y recordando Que él es su cuñado Esa es la lucha intestina Entre el chavismo Y el madurismo Es que No es Siempre lo hemos comentado No es solamente En la oposición Donde hay cuchillos Volando por los aires Yo creo que es peor Dentro del régimen incluso Porque es que hay ahí de todo ¿Cuántas fracciones Cree usted que hay dentro de él? Uy, señora Costa Está la de Cabello Está la de Cabello Está la de Maduro Está la de los hermanitos Rodríguez Está la de Cilia Y la de Cilia y la de Maduro No es la misma No, 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 no ¿Quién manda ahí? ¿Cilia o...? Cilia Pero eso se sabe desde hace rato O sea, Maduro tiene la última palabra Lo que tú digas, mi amor Bueno, no sé Ostan Puede ser lo que tú digas Sin él, mi amor Sí O cada quien tiene su punto de vista Pues está la fracción de Tarek Que es bien delicada esa fracción Porque eso incluye a terroristas Por cierto ¿Está enfermo o no está enfermo? Bueno, mire Él salió jugando ¿Qué era? ¿Basquet? Ajá, exactamente Dando a entender que él está En perfectas condiciones Ayer vi un meme Donde salía Hugo Chávez Con las dos hijas ¿Se acuerda? Cuando lo publicaron Leyendo el periódico En una cama Y pusieron arriba A Tarek jugando basquet Y dijeron Esto me hace recordar aquello Claro, cómo no Pero es que ellos siempre hacen eso Igual cuando Diosdado ¿Se acuerda? Que le dio COVID Que estaba muy delicado De salud también Y también los pusieron A hablar en un audio Y lo mostraron Salió en mono Que sí Que él estaba En perfectas condiciones De salud Es lo que siempre ellos Están acostumbrados Hoy no hay programa de Diosdado No, porque hay un brote De COVID supuestamente En el equipo Sí ¿Será un brote de COVID? De verdad, verdad Lo que está pasando O esa misma lucha intestina A la que usted se refiere Es la que está privando Pero no hay programa Y era el último del año ¿Se da cuenta Que nadie está hablando? ¿No le parece sospechoso eso? Nadie está hablando Pero espérese Nadie está hablando Nadie está hablando En la oposición Aunque entiendo Que usted tiene por allí Hoy hubo un foro Sobre migración Pero no se Tampoco se toca Tema político Es el tema De la crisis migratoria Que obviamente No deja de ser delicada Por la cantidad De venezolanos Que siguen huyendo De Venezuela Y es un foro Donde han tuiteado La cuenta De la asamblea nacional De la legítima Asamblea nacional Palabras que dio El presidente encargado Juan Guaidó Y dice Básicamente Hoy todavía Hay una negación Por la migración Venezolana Es por eso Importante este foro Es doloroso Tener a la familia Lejos Todos la tenemos Hoy todavía Mi familia No conoce a mi hija Mi mamá No conoce a su nieta A todos nos toca Esta tragedia La mayor cifra De desplazados En el mundo Y estamos haciendo Los esfuerzos Para rescatar La democracia Toma gran valor Cuando escuchamos A los embajadores Hoy Venezuela Lo cotidiano Es una hazaña Poner gasolina Ir al médico Es una hazaña Eso es completamente cierto No tengo dudas De que este proceso Va a terminar en democracia Que vamos a ser felices En nuestra tierra Con nuestras familias En nuestro país Y ya Las estadísticas demuestran Eso fue como un saludo A la bandera Sí, pero Fíjese usted Ayer Lo hablábamos usted y yo En este programa Que las estadísticas internas De los Estados Unidos Demuestran que la primera comunidad En solicitud de asilo Es la venezolana Correcto Pero cuando usted hace La encuesta Dentro de Venezuela Las estadísticas También demuestra Que todo venezolano Tiene uno o más familiares Afuera En el exterior Es que son casi De hecho yo lo había conversado Con el ciudadano Según las cuentas Que estaban manejando ACNUR Eran ya casi Siete millones De venezolanos Que incluso Con la pandemia Ese flujo No ha parado Y usted recuerda Y usted recuerda Las cifras De las personas Que votaron En las regionales Son como Ocho millones Ocho millones ¿Y cuántos han salido De Venezuela? Bueno Pero es que El padrón electoral De ellos Es cercano A los 20 millones De votantes Y votaron Ocho millones Hay 12 millones De personas Que no votaron O no estaban O que no votaron Y no estaban Exactamente Y decía David Smolansky En el estudio Que él hace Para la oficina Que maneja Para la organización De Estados Americanos Que si no hay un cambio Del modelo político Y del modelo económico En Venezuela En este año Que comienza 2022 Para finales de año Vamos a ser 9 millones De venezolanos Ya estaríamos Por encima de Siria Exacto Estaríamos por encima de Siria O sea vamos a ser La primera crisis Emigrante En el mundo Así es Por la cantidad De venezolanos Que siguen saliendo A través De todas las fronteras Y que lo más delicado Es que ya incluso A través del mar Están tratando De llegar a Estados Unidos Cuando lo regular Era que llegaran A los países cercanos Los que le hacen frontera No lo regular Era que llegaban Con su visa Aterrizaban aquí En los Estados Unidos Y después se quedaban Claro pero no Esta no era La primera opción Y después vino La siguiente Que es la que usted dice A los países cercanos Ahora intentan por mar Ahora cruzan el río Ahora Como lo dicen Coloquialmente En la frontera sur Se meten por el hueco Que son esos túneles Que hacen para pasar Por debajo De las bardas Que dividen Por ejemplo Ciudad Juárez Del Paso Texas Imagínese usted A todo lo que se está Enfrentando un migrante Venezolano Por la desesperación De no tener lo básico En su país Y tener que salir Y cuando usted Y cuando usted le pregunta Después que vivió Todo eso Usted se regresaría A Venezuela Y te dicen No No Es triste pero es así Muchos prefieren Quedarse afuera Entonces Vladimir Padrino Le habla al presidente Duque De xenofobia Cuando el presidente Duque Ha legalizado Casi a dos millones De venezolanos Es el país Que ponen Como ejemplo En las diferentes Cumbres En las diferentes Organizaciones Por el apoyo Que ha dado Colombia A los venezolanos Si obviamente Hay ataques Si hay casos Si hay denuncia Pero no Tampoco se puede tapar El sol con un dedo Porque el gobierno Del presidente Iván Duque Es de los que más Ha apoyado A la crisis migratoria Venezolana Incluso más que Brasil Incluso Llegó el año pasado El presidente Duque A darle nacionalidad Colombiana A 24 mil niños Para que Desde el momento En el que reciben Su documento Como colombianos Tengan derecho A acceder a la salud Y acceder a la educación Sin ningún tipo De inconveniente Es así Entonces yo creo Que faltarán años Para agradecerle A Iván Duque Dentro de Colombia Dicen Y esto a mi no me gusta Pero fíjense lo que dicen Es el peor presidente Que ha tenido Colombia Pero el mejor anfitrión Que han tenido los venezolanos Y justamente Eso era lo que buscaba Nicolás Maduro Que la crisis venezolana Le saboteara El gobierno A Iván Duque Es así ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la pausa nuevamente? Nos vamos a la pausa Y lo dejo Ah, tenemos comentario Está bien Pero se ponga bravo ¿Los leo usted o los leo yo? No, usted Señora Costa ¿Los leo yo? Ok, voy por aquí Colombia Piensa antes de votar Petro es integrante Del foro de Sao Paulo Y del grupo de Puebla Después que toman el poder No lo sueltan Nunca más Buenas tardes Señora Costa Saludos de Perú Lima Deberían ponerle cuidado El tirano que está en Miraflores Es un peligro Para la región Después me ponen aquí Y todo lo destruyen Ni que llegue Satanás Ganará el chavismo en Marina Ya todos saben Los que son Y tengo más mensajes Que me dicen por aquí Que llegaron A ver Ajá Yo que soy un señor mayor Y me mandan estos mensajes Tan chiquitos A ver Sería bueno que el ciudadano Volviera con el señor Acosta Haciendo una especie De aló ciudadano Con la señorita Vallenilla Dios ¿Por qué se deja pisar Por el gallo? Ah Porque se deja pisar Por el gallo Se refiere A lo que preguntamos Oh ya Porque se deja pisar Por el gallo Saludos amigos Dios los bendiga Gallina no Gallinazo Porque bota la pluma No No pero ¿Por qué? Es lo que dice la gente No no De por qué le dicen la gallina Al candidato a la gobernación De Varinas Ahora si a la pausa ¿Usted se queda conmigo o no? No señor Lo dejo encargado Bueno Muy bien cuidado El programa del ciudadano No se preocupe que le cuidamos la tawara Gracias Tatuaro Amigos Hacemos una breve pausa Como dice el titular de este programa Breve pausa Y seguimos No se preocupe que le cuidamos la tawara No se preocupe que le cuidamos la tawara Es que se queda conmigo o no ¡No se preocupe que le cuidamos la tawara! Ya no se preocupe que le cuidamos la tawara